El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Boja ha publicado el nombramiento de Eduardo Briones como presidente de la Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho. Cabe recordar que Briones está también al frente del Instituto de Estudios Campos Giraltareños. El presidente de la Mancomunidad de Municipios en la comarca, Juan Lozano, ha destacado la figura de Eduardo Briones tanto en su faceta académica como humana. Subraya su firme compromiso por la cultura en el campo de Giraltar, destacando su especial dedicación académica y profesional en el campo medioambiental.